Buenas tardes. 18 de octubre, 21 españoles en bancar 67. En este día precioso de hoy necesitamos marineros españoles, capitanes y jefes de máquinas. Os comenté anteriormente 10.000 dólares, buques de carga general o conteneros, banderas europeas, tráficos europeas, mares cercanos a España, como siempre estamos cerca y en el centro. Parece que las autoridades nos han enterado de poder generar 4 millones de puestos de trabajo multiplicados por 22 millones de valor intrínseco. Zetas, ¿saben lo que hacen vuestras mamás y papás realmente si trabajan en la Marina Mercante, Instituto Social de la Marina, etc.? Bien, y estos primeros oficiales también necesitamos con 7.000 dólares. Sabemos dónde estáis ahora mismo y obviamente estas son compañías que tienen aproximadamente unos 50-60 buques. Todos los buques son gemelos y las mismas rutas en Europa. Hay una falta impresionante por vosotros y saber que también cualquier otro tipo de tripulante que quiera navegar por Southwest, Atlántico, Mediterráneo, tenemos buques de 6.000 a 20.000 toneladas de carga general o conteneros y a su vez también ha surgido hoy un patrón de litoral. Necesitamos que actúe como primer oficial en un buque de carga general de 700 toneladas por Bilbao. Si tenéis también algunos subalternos oficiales, españoles, jubilados, tenemos plazas también para vosotros en banderas extranjeras, un montón de ellos disponibles desde hoy. Así que por favor, like, subscribe, os recomiendo que sigáis la pista, estas vacantes seguiremos poniendo. Según se vayan acercando las navidades, como todos los años, habrá más plazas puesto que es difícil cubrir en esas fechas estar lejos de la familia. Pero puede que pueda ser una oportunidad para encontrar embarques ya urgentísimamente. También sé que muchos cadentes estáis pendientes de encontrar embarques y estamos luchando por conseguir estas vacantes a las que instamos armadores también que estén escuchando este vídeo, que por favor embarquen en el máximo posible de ellos porque si no, el día de mañana nadie podrá tomar la posición de las navieras ni de las gestoras, etc. Y con lo cual, pues difícil futuro tendremos si no les abrimos un camino a todos los practicantes. Así que por favor, seguir subiéndonos al currículum, seguir like y subscribe que necesitamos ya urgentísimamente. Estamos hablando de unos 40 top 4 que necesitamos ya para esta compañía de primer orden europea y como os he dicho, tax cero encima. Por si estáis pillados en vuestros convenios colectivos, aunque ya sabemos que en vuestros convenios colectivos algunos armadores están escapando de los convenios antiguos para irnos más a medida, puesto que el mercado de los oficiales está ahora bastante en ebullición. Bueno, pues por favor, tened en cuenta que aquí al no tener convenios en banderas extranjeras podemos negociar directamente según lo que diga el mercado, el euro, el dólar, todo excepto bitcoin, aunque parece ser que el día de mañana igual si tiene algún deber. De momento, aplicar, like y subscribe. Muchas gracias. Adiós. Adiós.